Si no me sigues en mis redes sociales, les recomiendo que me vayas a seguir tanto a mi página de Facebook como a mi perfil de Instagram, ya que ahí suelo subir cosas bastante interesantes y en este caso, ahí hice la publicación de que me hicieran preguntas, ¿no? Para formar parte de este video y de esta gran comunidad. Si te interesa formar parte de estos videos, ¿qué esperas para seguirme? Y bueno, el día de hoy voy a responder todas sus preguntas más relevantes en un solo video, así que sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! En mis videos, en mis directos, en todos lados, hasta en mis mensajes privados, siempre me hacen esas preguntas, y pues, ¿por qué no responderlas todas de golpe? Ya si me las vuelven a preguntar, les mando este video y listo. Y si no está, pues volvemos a hacer otro, ¿cuál es el problema? Si quieren otro, me gustaría que tuviéramos unos 2000 likes más o menos, para ver si les gusta el apoyo y que les esté contando todo esto, igual y seguimos haciendo más videos de este tipo. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Degoxfire Juegos pregunta, ¿qué le haces a las consolas que compras después que las reparas? Esto es una pregunta que me suelen hacer bastante, pero bueno, normalmente las suelo revender. Incluso les voy a dejar aquí una foto. Esta se la regalé a un suscriptor. Este suscriptor, su consola quedó demasiado bien, yo la arreglé. Es la consola que según tenía cucarachas ahí dentro. Ya me dijeron después que no eran cucarachas, pero bueno, el susto no se me quita. Así que pues, yo pensé que era una cucaracha. Les digo, esa consola se la vendí al suscriptor y la aprecio demasiado y le gustó, que es lo más importante. Como pueden ver en la foto, tiene algún regalito que le dimos de parte de nuestros amigos Ultraskins. La consola se ve bastante chingona, se ve bastante perrona. Y bueno, si ustedes quieren comprar sus cosas Ultraskins, que venden demasiadas cosas para todas sus consolas, el link estará en la descripción. Y bueno, pues sigamos con la siguiente pregunta. Tomás Garrido Medina. Me pregunta, ¿de dónde sacas dinero para las consolas? ¿Trabajas o eres un Brian? ¿O te andas chingando gente? No, 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 soy un Brian, soy un Brandon. ¿En qué derecho lo dices tú? Es irónico, ¿no? Hice un video del Brian y me llamo Brandon. Qué irónico. Pues no, men, ahorita no estoy trabajando. Afortunadamente ahorita YouTube me está dando la sustentabilidad económica para hacer estos videos, ¿no? No como para hacer esos videos y aparte irme a pasear y todo ese feo, ¿no? Decido sacrificar todo eso por ahorita hacer videos. En sí, yo prefiero ahorita centrarme en un mil por ciento a lo que es YouTube. Si esto resulta en un futuro, pues eso va a sobrar, ¿no? Y ya después podré gastar dinero en mis gustos y todo eso. Pero esta es mi filosofía por ahora. Ahorita me quiero centrar en YouTube y ya a lo que quiera venir después, ¿no? Si la cago, pues ya la cagué. Ya, sin más. La verdad, las cosas como son. La siguiente pregunta es de Eric Herubiel Martínez Lira. Antes que nada, un gran saludo hasta tu casa. Espero y lo estés pasando bien. Y ahorita todos en tu familia estén bien, sin ningún peligro. Eh, peor experiencia vivida con una consola. Pues, ¿cómo te cuento esto? Planeaba yo subirlo en un video, pero creo que nadie me va a creer. Lo publiqué en Facebook y como que no le dieron tanto revuelo, ¿no? No le dieron tanta importancia. Pero se los voy a contar, porque en sí fue una experiencia bastante traumante. Eh, se los voy a contar rápido. Eh, yo estaba en mi casa, se me fue la luz y toda esa onda, ¿no? Después, pues con la luz se va el internet. Y mi internet era demasiado malo. Creo que tenía infinitum en ese tiempo. Y si se te va la luz, te tarda, no sé, que la media hora en regresar o algo así era en ese tiempo. Les digo, ya tiene como unos 6, 7 años que pasó más o menos todo esto. Eh, me habían recomendado ya por varios años y varios tiempos el juego de Fear 2. Decidí ponerlo porque yo lo tenía en la 360. Sé que es de terror y todas esas vainas, ¿no? Anteriormente yo ya lo había empezado a jugar, pero no me llamó mucho la atención que digamos y lo quité. Y dije, no, pues ¿por qué no empezarlo ahorita en lo que vi en el internet? Así que empecé a jugar y toda esa onda, ¿no? El juego se me hizo muy extraño, demasiado raro. ¿Y qué creen? Tengo un video. Pues, ¿qué dicen si se los pongo? No sé qué peda. El juego ya lo he jugado varias veces y sé que no empieza así. No sé si se acaba de seguir ahí en el video, pero ahí hay un columpio. Como les digo, yo no quiero que me crean, pero fue demasiado traumante, ¿no? Eh, lo sé, el juego se dañó de alguna manera porque el juego, sí, era descargado. Después de eso me dio un error como de que limpia el disco y todas esas cosas. Suele pasar con los juegos que se dañan y se me hizo muy extraño, ¿no? Y demasiado curioso el asunto. Eh, ¿qué forma tan raro de trabarse un juego y que sea tan espeluznante? Porque lo principal, lo primero, lo que se veía la pantalla rayada y todo eso, y después que suena ese pitido tan, tan intenso, a mí sí me dio miedo. Pero bueno, ¿vamos a otra pregunta antes de quedarme clavado con esto unos 20 minutos? Ya, vamos a cambiar. El bolillo, el bolicho. Creo que es el mismo que me siguen en Facebook. Gracias por seguirme, men. Creo que sí te conozco bien. Pero bueno, ¿tus padres estaban de acuerdo cuando empezaste desde cero en YouTube? Creo que no. Al menos como yo me lo tomaba, por ejemplo. Eh, creo que un padre siempre prefiere que su hijo, pues, esté 100% ahí estudiando. Que tenga algún hobby o que esté ahí distrayéndose con otras cosas, ¿no? Porque YouTube y editar y todo eso no es algo que solo te quite dos horas al día. ¿Me entiendes? Es algo que te está quitando el tiempo constantemente. Así que siento yo que tan de acuerdo no, no estaban. La siguiente pregunta es de Georgia. Georgia, algo así. Yo le voy a decir George. Un gran saludo, George. Hasta tu casa. Si no es tu nombre, pues, corrígeme. Corrígeme en los comentarios. Y claro, un gran saludo hasta tu casa. ¿Cómo aprendiste a reparar y limpiar consolas? Lo mío fue más cuestión autodidacta. Como lo he dicho en algunos directos, yo desarmé mi primera consola cuando tenía como 9 años. En realidad me... No me regañaron porque la arreglé. Era una Xbox 360 FAT. Pero luego sí descompuse algunas cosas y ahí hubo regaños. Pero bueno, como les digo, la cuestión. La primera consola que desarmé fue una Xbox 360 FAT. La blanca. Tenía luces rojas, ¿no? Ya la habían mandado con varios técnicos, técnicos y todo eso. Yo lo que hice con esa consola fue hacer un reflow bastante casero. Fue hacerlo con una secadora de cabello. Y pues nada, hice un reflow. Cubrí todas las partes de afuera con aluminio. Y pues sí, van a criticarme. Pero le puse pasta de dientes en voz de pasta térmica. Los que sepan del asunto saben que sí funciona un poco como pasta térmica la pasta de dientes. Así que así fue mi primera consola que arreglé. Pregunta. Trejo, el gamer. ¿Te imaginaste que crecerías mucho en YouTube? Y si es así, ¿qué sentiste? Bueno, ¿cómo te explico el asunto? Yo sí imaginé llegar a los 100.000 suscriptores. Incluso esta cantidad. Incluso más. Pero no en tan poco tiempo. Yo pensaba, hay algunos canales en YouTube que yo sigo y todo eso. Que ya tienen cientos y cientos de miles de seguidores. Pero sus videos tienen pocas reproducciones, ¿no? Igual por no subir tan rápido. Y solo hacerlo por cuestión de tiempo, ¿no? Yo pensaba que iba a ser algo así mi canal. Y ya me había aguitado, ¿no? De todo el asunto. Pero en realidad me sorprendí cuando tuve este boom. Así como de, wey, estoy creciendo. En realidad no me lo imaginé. Y sí, estoy demasiado feliz por eso. Vidal Medina pregunta. ¿Por qué decidiste empezar a hacer este tipo de videos? En realidad es una respuesta bastante corta. Bueno, yo siempre he hecho este tipo de cosas, ¿no? Comprar cosas por Facebook. Y hacer demasiados asuntos. Como arreglarlas, repintarlas. Siempre me ha gustado ese asunto, ¿no? Incluso tenía un perfil falso de donde hacía todo eso. Por si me estafaban o algo así que, no sé. Siempre he tenido ideas de que es peligroso, ¿no? De que es peligroso vender cosas por internet. Y supongo que algunos de ustedes tienen el miedo. Después de eso ya decidí empezar a hacerlo. El primer video que subí de esto fue el de la Xbox 360 de 25 dólares. Y créeme que no me arrepiento de nada. De ahí empecé a subir este tipo de videos y soy muy agradecido. Y con esta misma pregunta les voy a dar un sabio consejo. Espero lo tomen, pero bueno. Yo cuando empecé a hacer videos en YouTube y todo eso. Después de algún tiempo de... Me pasó por la cabeza hacer este tipo de videos, ¿no? De comprando consolas, de una colección y todo eso. Pero pasó por la cabeza, por mi cabeza decir. No, pues no, nadie lo va a ver. No les va a gustar y todo eso. Pero es algo que a mí me gustaba. Pero no me animaba a hacer por algún motivo. Lo empecé a hacer y empezó a tener éxito en mi canal. Así que te digo, si piensas en algún contenido que no le va a gustar a nadie. Créeme que hay gente para cada tipo de contenido. Y pues la vas a encontrar. Créeme, créeme. Sigue tu corazón. Pregunta Dere Carmenta. ¿Cuál es tu consola favorita? Bueno, aquí muchos me van a linchar en los comentarios. Porque por muchos años mi canal se trató de Xbox 360. Y sería lo más lógico, ¿no? Pero no, es la PSP. La decepción. La traición, amigo. Y por qué la PSP fue mi primera consola y con ella pasé básicamente toda mi infancia. La Xbox 360 la tuve en mi adolescencia, ¿no? La Xbox 360 igual la tuve cuando estaba más pequeño, ¿no? Pero no era mía. Era de mi hermano y pues básicamente la ocupaban más mis hermanos que yo. La PSP fue mi consola con la cual me dormía, me desvelaba y todo eso. Y en realidad tengo muy buenos recuerdos. Y sí, mi consola favorita es la PSP. Moisés García pregunta, si nunca hubiera existido la Xbox, ¿harías todo lo que haces con Play o con Nintendo? Saludos. Saludos hasta tu casa, men. Espero que estés muy bien. Y yo creo que sí, men. Yo sería absolutamente, pues, lo mismo o de mejor manera o distinto, ¿no? Si no has visto mis videos todos, hay algunos donde lo he hecho con Nintendo Switch, con la PlayStation Vita. He hecho cosas igual de impresionantes. Y creo que sí, igual lo haría con diferentes consolas. Igual y cambiara el concepto, pero seguiría siendo el mismo. Mauricio Basilio pregunta, ¿dónde consigues las consolas a tan bajo precio? Eh, si no has visto los videos de chácharas, en la Ciudad de México voy al Tianguis de la Vicente Guerrero. Y prácticamente aquí en la ciudad hay demasiados tianguis. Una vez acabe todo esto de la contingencia y demás, voy a ir a darme una vuelta por demasiados tianguis. Y vamos a ir a comprar demasiadas cosas. Consolas, controles, discos duros. Va a estar todo muy alocado. Créanme, esto se va a poner bueno, pero ya acabando todo eso para preservar la sana distancia. Y si no eres de la Ciudad de México, simplemente pon en tu Google Maps, yo así lo hice, pon Tianguis. Y te van a aparecer los tianguis más cercanos a tu zona. Sí, los registran para que tú vayas. Te dice qué día se abre ni en qué horario. Y créeme, vas a encontrar cosas bastante buenas. Gabriel Figueroa pregunta, Hola Paps, ¿Cómo se siente tu persona de al fin estar haciendo un boom en YouTube que tanto esperabas? Y en realidad se siente bastante bien. Durante años he intentado hacer videos que peguen y todo eso, ¿no? Pero como lo digo, tuve que hacer el contenido que me gusta para empezar a pegar. En realidad creo que se nota que a mí me gusta todo esto y por eso la gente se suscribe. Saben que me gusta y a pesar de que todavía estoy aprendiendo, a la gente le gusta lo que hago y en realidad me gusta demasiado. Y créanme, en realidad estoy demasiado feliz por todo lo que está pasando, porque mi canal está subiendo. Uta, estoy feliz como no se lo imaginan. Y un gran saludo hasta tu casa, men. Sé que eres ya un suscriptor que me sigue de tiempo y en realidad se siente bastante bien que esa gente que me siguió desde el principio me siga siguiendo y se siente muy bien. Raúl Castelán, Sobre las consolas Xbox One que reparas y modificas, ¿Has pensado en hacer algún sorteo? Fíjate que sí, lo he pensado hacer, pero bueno, vamos en orden, ¿no? Primero la Xbox 360 que está pendiente del sorteo porque la sigo modificando. Ya subí la primera parte y la segunda está en planeación porque la sigo haciendo, sigo consiguiendo piezas y demás y todo está demasiado relax, ¿no? Una vez suba ese video y se completa aquel sorteo, sí, voy a seguir con la Xbox One y en realidad va a estar demasiado chido. Aquí ya tengo bastantes ideas también para la Xbox One. No se van a arrepentir, créanme, va a estar muy chido. Para los que no sepan que estudio, estudio Ingeniería Mecatrónica, en realidad es una carrera que es demasiado criticada, o sea, todas las carreras son criticadas, ¿no? Industrial, todo, todos son criticados, más la industrial que la Mecatrónica, ¿no? Pero sí Mecatrónica es criticada porque nosotros aprendemos de todas las carreras un poquito, ¿no? de un poco de todo. Entonces, hay un dicho o una frase que en su momento me dolió porque dicen, los Ingenieros Mecatrónicos son alumnos de todos, pero maestros de nada. Y es algo que en sí, pues sí duele en su momento, pero no, tú estudia lo que quieras. Nosotros tenemos un gran campo de estudio, ya que nos enfocamos en un poco de cada una de las carreras, ¿no? Más de Mecánica y de Electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te puedes especializar en una maestría que sea exclusiva de Mecánica o exclusiva de Electrónica. Tienes más campos de estudio y en realidad eso te abre demasiadas puertas. A veces prefieren contratar un Mecatrónico que un Electrónico que un Ingeniero Electrónico y un Mecánico. Así que ahí es donde nosotros entramos. Y si quieres estudiar Mecatrónica, un consejo que te puedo dar es que estudies Mecatrónica y por aparte estudies Programación. Ya que, en cierto, por ejemplo, donde yo estudio así nos enseñan demasiadas cosas. Pero todavía tienes que aprender muchísimo más de programación, de MATLAB, de todo un poco. Y en sí, pues, siempre hay que curtirse con todos los lenguajes. Y bueno, vamos con la última pregunta. Ya para que acabe el video de una vez, ¿no? Samuel Agüero. No sé si se pronuncia así, pero yo creo que sí. Cuando tú armas y compras una consola o cuando la tuneas poniéndole luces y eso que tú le pones, ¿Te pones un presupuesto o gastas lo que se tenga que gastar? Saludos desde Venezuela. Postdata. ¿Harías un video de tuneando alguna consola, pero con un presupuesto? Eh, eh, sí. Eh, bueno. Yo, en este caso, siempre gasto lo que se presente, ¿no? Pero siempre trato de que me salga más barato. En realidad, si conozco LEDs, por ejemplo, hay LEDs que tienen la misma potencia, son igual a 12 volts, todo prende bien y todo, pero no tienen pegamento por la parte de atrás. Prefiero ahorrarme eso y cuestan como 30 pesos más barato para los que no sepan, como un dólar y medio más o menos. Eh, si me puedo ahorrar eso por ponerle pegamento que yo tengo en mi casa, prefiero hacerlo. Y en realidad es dinero que se ahorra y pues siempre viene bien a ahorrar un poco de dinero. Y sí, sí, podría ser un video con algún presupuesto. Díganme en los comentarios si quisieran que hiciera algo así como decirles, hoy con 400, 300 pesos, vamos a tunear una consola por completo. Eh, díganme si les gustaría. Y algo más sobre la pintura. Si quieres tunear tu consola, aquí en México es muy conocida la marca Comex para comprar pintura y todo eso. Créeme que no sale buena para pintar las consolas. Yo ya compré varias y no me ha gustado. Eh, te recomiendo una que dicen que es su copia por el logo. Se llama Sayer. Esa marca. Uta, cómo me ayuda demasiado para pintar las consolas. Si eres de México, créeme, esa pintura te va a venir como anillo al dedo. Créeme, créeme, créeme. Y bueno, hasta aquí queda el video del día de hoy. En realidad fue un video bastante entretenido. Me gustó contarles todo esto. Me divertí demasiado, créanme. Si ustedes quieren que siga subiendo este tipo de videos respondiendo sus preguntas, eh, denle like. Quiero esos 2000 likes para seguir haciendo una segunda parte o tercera parte. Y hacer este video cada cierto tiempo para responder nuevas y nuevas preguntas. Y bueno, sin más que decir, este fue Expector, eh, que el dios de esta basura. Síguenme en mi página de Facebook, dale like y hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócrita, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en la suya si lo llenaron de esclavos.